Y te agradezco que esta noche también está para mí un gran amigo Con quien hicimos un disco maravilloso que se llama Ciclos Donde está esta canción Un aplauso para Sergio Jorge Germiano Yo no sé, yo no sé, yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé mañana si estaremos juntos Yo no sé si soy para tu hijo Si serás para mí Si querés amar, más amar, más que amor Y yo no sé ¿Quién va a estar aquí? 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 No me digas algo Es el tiempo ¿Se lo sabe? Yo no sé mañana ¿Cómo se va a estar aquí? ¿Si estaremos juntos? ¿Si se acaba el mundo? Yo no sé si soy para ti ¿Si serás para mí? ¿Si queremos amarnos tolando? ¿Cómo se va mañana? ¿Cómo se va mañana? ¿Qué pasa? ¡Aplausos a vosotros, señor! ¡Vamos! ¡Aplausos a vosotros! 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 ¡Aplausos a vosotros!